Chicos, les traigo noticias, especulaciones o rumores, yo no soy un gran filtrador, ni un 5% como lo es mi hermano Rido Meyer, igual estén pendientes a él, si se confirma o no Sé que se ha confirmado el modo zombie, sé que se ha confirmado muchas cosas, pero para el aniversario chicos hay rumores y cuando el río suena es porque piedras trae Y eso es lo que vamos a hablar durante esta partida, espero que disfruten esta partida de hoy chicos, modo titán, pero como siempre te acaba el video, deje tu pensado al like, suscríbete al canal si no lo has hecho Y pues sí, ¡vamos intro! Y... ¡comienzo! ¡Los primeros 15 minutos de deporte va a ser hermoso del mundo! ¡Cara último bye! ¡Vamos a zone obra! ¡Te aparcaremos! ¡Ando hoy! ¡Visco, no vikingo! ¡Rambo! ¡Ando soy un Rambo! ¡Lindón del barrio! ¡De la zona de obra! Sí, lo siento chicos, hoy ando demasiado guapo A ver chicos, a ver, vamos a hacer las cosas como son Primero que nada, déjame coger mi cosca, mi mochilita para llevar un poco de cosas y ir a reventar el inyorfeas que tengo arriba de mí No me gusta mucho relajo aquí en mi zona de obra A ver, espera acá, ¿qué puedo hacer? A ver, buenos días Tranquilo, 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 tranquilo Voy a ver si encuentro otra arma A ver, hola Siento tu dolor Siento tu... ¡Oye, oye! ¡Oye! No me vayas a caer atrás No me vayas a caer atrás que te voy a dar No me vayas a caer atrás que te voy a dar A ver si voy a buscar una mejor arma Porque con la PKM esta me siento como que soy el Power Ranger de nada Me voy, me voy, me... Hola ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Me estoy abarcado! ¡Yeeh! ¡Tómala con mi M4! Ando demasiado... ¡Eh! ¡Mira a este loco perdido aquí! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Uy! ¡Tonita, tú! ¡Tonita, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡El, Tonita, tú! ¿Qué, qué? ¡Un Tansy! ¡Tansy! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿A quién aquí se tiró? A ver... ¡Buenos días, señor! 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 Chicos, lo siento, no he descargado todo lo... Se me cerró el... Bueno, se me fue la luz con el emulador abierto Y se me borró todos los archivos Y no he podido descargar... ¡Oye! ¡Me caí! Y no he podido descargar todos los recursos Así que, bueno, lo siento si ven algunos así disfrazados de bolsitos ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! No, pero no fue para mí No fue para mí Cuidado que ando guapetongo, chicos Hoy les traigo rumores Muchos rumores No voy a decir como que noticias Porque todavía no se ha confirmado La verdad Pero... Hay unos grandes rumores Que ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eh, ¿puedo hacer más? ¿Piensas que vas a ir para la izquierda? ¿Vas a ir para la izquierda? A ver... ¿Vas a venir para aquí? A ver... ¿Para aquí arriba? Ah, no, vas para abajo, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, chicos Tengo que hacer videos sobre esto De cómo predecir a tu enemigo, brother Tengo que hacer videos sobre eso No sé si lo quieran, chicos En los comentarios Pueden dejarlo ahí Chicos, ya que estamos aquí Quiero deciros algo muy, muy importante Les voy a regalar Atiendanme Una Ruleta Bueno, no una ruleta Una MSPC Que es el lote legendario Que están ahora Si este video Pasa Los Los 20k Algo sencillo Los 20.000 views Pasando los 20.000 views Comparte este video por todos lados Pasando los 20.000 views Voy a escoger un comentario De los que estén en este video Y les voy a regalar Una Es decir, una MSPC Un lote legendario ¿Por qué? Porque ayer en directo Regalé dos Y si que sean más Chicos, bueno Y lo habéis directo En la plataforma remorada Ya saben, ahí estamos Gracias chicos Los que están apoyando Suscribirnos al canal Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Y bueno, ya saben Aquí estamos Disfrutando Gozando Bailando Soy un Rambo Un Rambo sexy Me siento guapo Me siento sexy Me voy Me pido adiós Bueno chicos Vamos a hablar de De la noticia De la noticia no Del rumor Repito Rumor ¿Vale? Rumor Porque después Ay, Hisoka Dijo Ney Espérate Te estoy diciendo Rumores ¿Vale? Rumores A ver chicos El primer gran rumor Es Atienden para acá Que esto es muy importante Mientras cojo la mejora Nuevo mapa De Battle Royale Dicen que van a traer Un nuevo mapa De Battle Royale Dicen para el aniversario Supuestamente Dicen Y final El aniversario pasado Fue una caca El antepasado Otra caca más La verdad No sé que esperas de ello Si confirmaron Lo que es Los zombies Si vienen Los zombies Clásicos Regresan Y una nueva modalidad De zombies También Regresan También A ver Un nuevo fondo De lobby De multijugador Esto es algo Irrelevant Esto lo pueden cambiar Y al final No oferta mucho Dicen que van a traer El mejor pase de batalla De la historia En que al último va Supuestamente Dicen que la temporada De ranqueo Van a ser ahora Tres meses Y no dos También Supuestamente Esto ya es otro rumor ¿Vale? Que iban a traer La ruleta De la M3C Mítica En En esta Es decir En En la aniversario Y que iban a arreglar El problema de la lag Y los balances Con las clases Lo iban a hacer Iban a hacer Un gran balance De las clases Iban a arreglar También la corrección De gráficos También cabía Es lo que hay Hasta ahora De rumor Así de todo Lo que realmente Aquí Realmente tú sientes Que es algo bueno Creo que es la de De un mes Por aquí Creo que lo que realmente Es lo de Lo del mapa Lo demás Yo creo que es algo Que es muy clásico A ver ¿Tú qué haces? ¿Qué tú haces Con esos puestos? A ver ¿Sabes que te voy a buscar? ¿Sabes que te voy a buscar? Chaloquei Claro que te voy a buscar Amigo Madre mía chicos Oye está genial Las partidas aquí En Blackout Me gustan mucho Me gustan mucho Este mapa Me gustan mucho Muchos se preguntan chicos ¿Por qué juego Blackout? ¿Por qué? Dos razones Blackout es un mapa Que para mí Me da mucha ventaja Me da ventaja ¿Por qué? Porque soy un jugador de franco Si fuese un jugador de escopeta O rocheo Me voy acá atrás O me voy a isolate Entonces Tú siempre chicos Tú tienes que jugar Según tu estilo Si tu mapa Es un mapa de rocheo Y tú quedas ahí hermano Si yo me estaba No, ni te sentí Si tu mapa Es un mapa de rocheo Bueno Voy a rocheo Pero todos los mapas Puedes jugar Un estilo diferente A pesar que Tengas beneficios Un mapa con otro ¿Qué pasa con Blackout? Que como no tiene Tantas estructuras Como no tiene isolate Es bastante Bastante bueno Jugar ¿Aquí está el men? ¿Dónde estás? Ven acá ven Ven acá que te quiero Darle un besito Es bastante bueno Jugar de la cadista ¿Por qué? Porque no hay Ven acá cariño Ven acá cariño Que lo hacen con una pistola Tonita tú Tonita tú Buenos días señor Buenos días señor ¡Amarcao! ¡Toma la Chalocay! Chalocay de nuevo Pero que me cura Chalocay Chalocay Pero tú eres un conejo Madre mía Chalocay A ver si me lo van a curar Mira, mira, mira Llego otro más Llego otro más Llego la familia El papá de la familia ¿Y tú qué haces? Buenos días señor ¡Amarcao! ¡A la bestia! ¿Y tú qué haces? Buenos días ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Qué pesado de Te lo juro Qué pesadez De ese drone Es insoportable De verdad Chicos, tengo que traer El video con la M4 ¡Eh, mira! Esto es otro squad Yo no me había dado cuenta De que es el otro squad ¡Uh! ¡Uh! Yo pensé que ese Mequilandro Era del otro ¡Uh! Vamos a ver chicos Vamos a ver ¿Qué tal? Madre mía A ver ¿Dónde estás hermano? Ven acá Que siento tu carro Siento tu olor Siento tu sabor Madre mía Aquí Aquí como que la gente Andan demasiado guapetones ¿No? Mira, mira aquí Yo sentí el carrito Yo sentí el carrito A ver Buenos días señor Buenos días señor ¡A ver caos! ¡Eh! ¡Oh no señorita! Es mía Oye Es para mí que quería Darle marcha atrás Y se quedó parado en el carro ¿Y tú qué haces hermano? ¿Tú qué haces hermano? ¿Tú qué haces hermano? ¿Tú qué haces hermano? ¡A ver caos! ¡Eh! ¡Uh! Madre mía chicos Soy un Rambo Sensi Te lo juro Me siento guapetongo Con el Rambo este ¡Uh! ¿Desde cuándo yo no he cambiado a mi vikingo? Mi vikingo VIP Mi vikingo VIP ¡Eh! Es mi vikingo VIP Que quiere un taxi Taxi ¡Eh! Nos vamos echando por el taxi Mi vikingo VIP Mi vikingo VIP ¡Eh! No yo ando Yo ando muy loco La verdad que estoy Estoy apoyando con el Rambo Chicos La verdad Bueno con las noticias Que les acabo de decir Como repito Son rumores No es algo confirmado Pero bueno Espero Gracias por suscribirse amigo Pero bueno Espero que Ojalá sea cierto Un nuevo mapa Sería bien chévere Ya que pronto estará Warzone Mobile Estaría bueno Ver un nuevo mapa más Para Para Battle Royale Tal vez sea Tal vez sea cierto Tal vez sea Especulaciones Pero bueno Igual No está de más comentarlo Que sea rumores Es comentarlo No es algo que Que hemos dicho Bueno si Esto va a pasar Así que chicos La verdad Quiero hacer esa jugada Del 360 Quiero hacer esa jugada Del 360 Yo tengo que hacerle Un click de ese thread Quiero hacerle Un salto 360 en el aire Y darle un francazo En la cabeza Es decir Un headshot Quiero hacerle Oye No te metrabes Quiero hacerle Esa jugada También la puedo hacer Con la CRG Está bien Pero bueno Con esta sniper Es mucho mejor Ya con Runa de la Corcance Ya se convierte En la mejor franco De la historia De Caloruti Con la Runa de la Corcance Y mira aquel En el carro Oye Amigos Que te voy a dar Por el Injorfay Coño Me voy a buscar Lo que se menciona Bueno chicos Lo que les puedo decir Es que Bueno Recuerden que estaré Sorteando Lo que es Lotes En los directos Así que por favor Estén pendiendo A mi directo Por favor Que esta semana Va a ser algo épico ¡Épico! Gracias al apoyo Que me están dando Todos los días A ustedes Gracias chicos Es increíble Lo que está sucediendo Y este caso aquí Te hagan para mí Oye Que clase Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Te voy a dar Por el Injorfay Baby Te voy a dar Por el Injorfay Se me está grabando Se me está grabando Un poco Que feo Mira que es con la granadita El señor de las cuatro Granada Señor de las cuatro Granada Oye Oye Me pegaste cerca Te voy a dar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye Me da usted granada Le voy a golpear Le voy a dar Por el Injorfay ¿Ya se me fue? Ah no wey Ya este men se fue Madre mía El men del tanque Ese men se bajó De un carro Para montarse En un tanque Dame acá Yo voy a sacrificar Mi DLQ Pero te voy a meter Con la FHJ En el Injorfay A ver Ven acá Buenos días señor ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Abarcado ¿Te sientes abarcado? Pues sí Parece que sí Que te sientes abarcado Ven acá hermano Te quiero dar Por el Injorfay Ven acá Ya te he ido Otra vez No te metrabe No te metrabe No te metrabe Y eso que jugamos Contralobies de PC Nada más Gracias a Dios Pero esto te da unos tirones Loco Que hasta un men En un celular No en Mira esto Tu trabón más Loco No chicos No hermano Mira Mira esto Loco Madre santa Un Nokia Un Nokia 300 Eso Un Nokia 300 300 Eso De seguro Ven acá Tiene mejor Tiene mejor rendimiento Que esto Te vi No te me bajes Loco Te dejé sin vida No me bajes Loco Te dejé sin vida No te me bajes Loco A ver Buena partida Chicos Me gustó Me gustó Deja tu paso De like Chicos Recuerden Los quiero mucho Y bueno 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 chicos Un minuto Todavía No te me vayas Lo que les puedo enseñar Chicos El día De mañana Es una locura Estén pendiente Porque viene Videazo Bien bonito De enseñanza Y gran información Chicos También De aquí Le dejaremos Contenidos Por si deseas Seguir disfrutándolo Pínchalo ahí Coño Y disfrútalo Pásala bien Aquí en el canal De Hisoka 9210 Los quiero mucho chicos Gracias a todos Por el apoyo Dejen sus besos De like Suscríbete Que no se lo has hecho Nos vemos en el próximo video Pues sí Chau Chau